hola hola amigos como se encuentran vamos subiendo rumbo al cristo de la montaña aquí en silao cristo rey al cerro del cubilete vamos a dar la vuelta andamos aquí en guanajuato por acá nos tocó amanecer como ustedes ven ya se encuentra hasta allá ahí ya se encuentra el cerro hasta allá vamos a subir ahí está cristo todo el camino para subir pues es de pura piedrita así como ven así es para llegar allá arriba vamos a subir bueno amigos vamos subiendo vamos ascendiendo hacia lo que es el cerro del cubilete bueno estamos en todo lo que es las faldas del cerro verdad ahora sí que de silao aquí es como 40 minutos para llegar hasta arriba donde se ve el cristo y aquí venemos a vuelta de rueda pero venemos subiendo bien quiero pensar que cuando llueve pues estas piedritas se ponen un poco resbalositas así que tenemos que subir con mucha precaución y pues aquí llegando pues están todos los artículos religiosos que venden artesanías hay para comer hay para estacionarte y cosas cosas que puedes también aquí llevar el recuerdo así que vamos a conocer el cristo que ahora que hoy llegamos hemos llegado acá arriba al pie donde se encuentra pero cristo rey toda la planada hay mucha gente hay mucha gente como ven amigos estamos aquí en el cerro del cubilete en los arrodillanos y en los pies de Cristo Rey que chulo, que hermoso, disfrútenlo vamos a verlo de frente, está muy padre aquí en el cerro del cubilete bueno como ustedes ven estamos a lo que es la esplanada de lo que ya es el Cristo Rey y abajo donde se ve la escultura del Cristo, pues esa es la pequeña iglesia que aquí se encuentra está muy bonita, ahorita vamos también a echarle un vistazo ya que hay misa nos tocó llegar a la mera hora de la misa pues vienen miles de peregrinos aquí a ver al Cristo Rey sí, 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 está muy padre todo lo que es la esplanada todo lo que son los, el mirador de cómo se ve todo el valle el valle de Silao como ven el Cristo Rey, es grandísimo miren nomás, bonito, bonito como ven al Cristo Rey el valle de los pies de la cúpula mide 20 metros y está hecho de bronce con concreto y pesa 80 toneladas bonito, bonito Cristo que el Señor esté con ustedes levantemos el corazón después de echarle un vistazo al Cristo Rey estamos acercándonos a lo que es el mirador de aquí del cerro y como ustedes ven todo el valle todo el bajío de aquí de Guanajuato es todo Silao Silao aquí es donde se encuentra el Cristo Rey miren qué bonita vista se encuentra de verdad que tal les pareció este hermoso Cristo no olviden suscribirse al canal le damos un like vamos a estar viendo en otro video más adiós para que la conserve y proteja por favor y le damos al Señor por los pueblos de toda la tierra para que no se pene esta paz no olviden suscribirse al canal